Esta semana la volvimos a repetir para todos aquellos que aprovecharon o a los que no pudieron venir. Tienen dos días con la promoción de que todas las prendas de lo que es de verano tienen un 50% de descuento por pago efectivo. Bueno, esta promoción del Summer Sale incluye todo lo que está en el local, desde indumentaria, calzados, accesorios. Y bueno, tenemos algunos conjuntos para mostrarles, como para que vean un poco lo que van a encontrar y los precios que van a poder pagar. En este caso tenemos para hombre lo que es una chomba rayada de algodón combinada con una bermuda. Estas dos prendas normalmente las pueden llevar por $1.948 pesos, pero con la promo del Summer Sale la van a pagar solamente $974 pesos a las dos prendas. Prácticamente se están llevando una prenda de regalo. Después, por ejemplo, tenemos otro conjunto en donde tenemos un jean de color con una camisa de la línea Bando, una línea exclusiva en Paraná, que tiene estampas y modelos que no los van a ver repetidos. Esas dos prendas, el precio regular es de $2.975 pesos, pero hoy y mañana lo van a poder llevar por únicamente $1.488. Después ya tenemos un conjunto bien de verano, alto a verano, que es un short estampado y una remera de la línea de Bravo, en donde las dos prendas regular salen $1.348 pesos, pero hoy y mañana lo van a poder llevar por solamente $674 pesos. Bueno, también tenemos lo que es indumentaria para dama y para ellas, en este caso, tenemos un conjunto de un jean y una remera que las dos prendas son de $1.711 y con la promo lo van a pagar $855 pesos nada más. Después tenemos un conjunto más de alto verano, en donde tenemos una remera de algodón con un short, donde esto viene a todos por talles y aparte hay otros modelos. De $1.222 pesos van a pagar solamente $611 las dos prendas. Y bueno, y por último, ya algo más para los días de calor, que ya estamos en plena temporada, un vestido largo de fibrano estampado, que de $749 pesos lo van a pagar únicamente $374. Son algunas alternativas, pero abarca todo lo que hay en el comercio. Sí, entra todo. Estas eran algunas promociones, como para que la gente tenga en cuenta y vea de que los descuentos, aparte de que tenemos, son reales. Los precios que ven hoy o ven todos los días, hoy van a venir o mañana y lo van a pagar a mitad de precio. Y bueno, hay de todo. Tienen, ya te digo, para hombre, para dama. Tienen la línea Teens, que incluye todo lo que es talle 12 del 16. Y bueno, todo esto lo van a encontrar acá en Andorra Jeans, en Peatonal San Martín 1056. Local 2, Summer Sale, dos días al 50% menos.